¿Qué es la misión? Oficial, no sabrán. Necesito que investiguen esa misión importante. Se trata del secuestro de un supuesto príncipe. Es de suma importancia que investiguen quién es el causante de este crimen. ¿Aceptan el cargo? Sí, oficial, aceptamos el cargo. Clarín, Clarín, ven acá. ¿Qué ha pasado, Rosalía? Haremos una misión sumamente importante. ¿De qué trata? Es sobre un príncipe que supuestamente está secuestrado. Y tenemos que investigar quién cometió el crimen. Y si está vivo. Ha llegado la información de que está encerrado en una torre. Así que tenemos que ir a investigar. Vamos lo antes posible. Vamos. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¿Qué es eso? ¿Será ese muerto príncipe secuestrador? No sé, vamos a investigar. Vamos. ¿Qué le pasa, señor? ¡Ay, qué infelicidad! ¿Qué le ha pasado? ¡Ay, una miseria! ¿Qué delito yo he hecho para merecerme estar aquí? Mi mayor delito ha sido nacer. Yo he sido un hombre que he tenido más vida que libertad. Les ruego, sáquenme de aquí. Usted es el... Yo soy Clotando, el secuestrador. Y ustedes van a pasar por... Vamos en el mundo. Por supuesto, príncipe. Es sumamente import... Oficial... Oficial... ¡No me miras! Oficial, no sabrá. Le tengo una investigación sumamente... Oficial, Rosaura. Le tengo una investigación sumamente importante. Que necesito que tú y tu... Pero, iba a seguir investigando para ese. ¿Qué? Compañero. Es bien import... Investigue el supuesto secre... Supuesto secre... Oficial, Rosaura. Le tengo una misión secreta para ti y tu compañero. Necesito... ¡Liviada! Mira, es velado. Que queda una barrita. Grita, grita. ¡Oh, Dios mío! ¡No, hoy es! ¡No, hoy es! ¡No, hoy es! ¡No, hoy es!